Música Me llamas para decirme que no paras de sufrir Y a mi ya nada me importa tu manera de vivir Hasta antes se lo advertí que jamás conseguirías A una mujer como yo que lo dio todo por ti Me llamas para decirme que no paras de sufrir Y a mi ya nada me importa tu manera de vivir Hasta antes se lo advertí que jamás conseguirías A una mujer como yo que lo dio todo por ti Sinceramente ya te saqué de mi vida Y honestamente tu nombre olvidé escribir Esto demuestra que todo quedó enterrado Y que marcas no quedaron donde hubo cicatriz Sinceramente ya te saqué de mi vida Y honestamente tu nombre olvidé escribir Esto demuestra que todo quedó enterrado Y que marcas no quedaron donde hubo cicatriz Música Música Ya todo quedó bien claro No me llames no me busques y no preguntes por mi Música Música Mejor sigue tu camino Música 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 Música